Mezcla leche condensada con chocolate en polvo y te sorprenderá el resultado. A tus invitados les encantará. Para comenzar nuestra receta agregaré una lata o 400 gramos de leche condensada en una olla. Luego 4 cucharadas de chocolate en polvo y mezclaremos muy bien hasta que quede suave. Amigos, esta receta es muy fácil, rápida, económica y deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Una vez que la leche condensada y el chocolate en polvo se hayan integrado bien, pondré la olla en una estufa a fuego medio y revolveré constantemente. Chicos, es importante estar revolviendo constantemente la mezcla para que no se pegue. En este punto agregaré una cucharada de mantequilla. Luego subiré el fuego a medio alto y seguiré moviendo. Ten mucho cuidado de que no se queme. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Gaby de la Cruz desde Perú, también para Rosy Uceda desde México y Marlén Prado desde Nicaragua. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y este es el punto al que queremos llegar. Ahora forraré muy bien un molde con papel film. Y colocaré nuestra mezcla encima. Ahora con ayuda de una paleta de cocina mojada con un poco de aceite, esparciré lo mejor que pueda la mezcla por todo el molde. Y llevaré a la nevera por tres horas o hasta que esté completamente frío. Una vez pasada las tres horas sacaremos nuestras trufas del molde y picaremos en cuadritos. Amigos nuestra receta está casi lista y si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el chocolate escuela de cocina, para enviarte un saludo muy especial. Una vez tengamos los cuadritos cortados, espolvorearé un poco de cacao en polvo por encima de nuestras trufas, pasándolo por un cernidor para que no queden grumos. Esto hará que nuestras trufas no se peguen en nuestras manos y además le da un sabor delicioso. Debemos asegurarnos que todas las trufas queden bien cubiertas. Y amigos nuestra receta está lista. ¿Viste lo fácil que fue hacer esta receta? Hemos realizado unas deliciosas trufas de chocolate, pruébalas y dime qué tal te pareció. Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así, no te olvides de suscribirte en Facebook como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas.